Hola a todos, soy Nef y estamos a 23 de septiembre de 2016, mañana voy a hacer el manga de Jerez. Seguramente esté todo el día, desde las 10 y pico hasta que me aburra. Haré lo mismo que todos los años, grabar un poco, sacar fotos de gente con cosplay, mostraros un poco las tiendas, los eventos y tal. Lo típico que suelo hacer, vamos. Así que nada, espero que os guste el vídeo de mañana y adiós.